Según el calendario electoral lanzado por el Tribunal Supremo Electoral hasta el 28 de noviembre de esta gestión, los partidos políticos que tienen personería jurídica tienen plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias de binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019. Hasta el momento se conoce oficialmente de la candidatura de Carlos Mesa por el Frente Revolucionario de Izquierda y de Víctor Hugo Cárdenas, quien fue proclamado en Santa Cruz por supuestas plataformas a ciudadanas. Ambos formaron parte de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada como vicepresidentes. Hablan de nueva política y en el fondo es la vieja generación de los años 80 y 90 que ha vuelto a aparecer en escena como únicas posibilidades de las élites y de los sectores conservadores. Solo falta Sánchez de Lozada y el tiranosaurio Rex y con eso está toda la promo junta. Las supuestas plataformas a ciudadanas nacieron como una defensa del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016. En su segundo congreso que se realizó en Sucre resolvieron convocar a la unidad para construir una alternativa de poder de cara a los comicios generales, pero muchas de ellas se sumaron a los partidos políticos tradicionales. Ya tenemos un candidato, un candidato viable, un candidato ganador, que en este caso se llama Carlos Mesa. Hemos recibido su propuesta, hemos recibido su invitación y como plataforma ciudadana, otra izquierda es posible, junto a 50 plataformas ciudadanas del país, hemos decidido apoyar esa candidatura viable, esa candidatura victoriosa. Según el artículo 29, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. En estas alianzas no he oído ni una palabra sobre qué hacemos con una carretera, qué hacemos con el gas, qué hacemos con el listio y la industrialización, qué hacemos con el empleo. No he oído nada. Todo es quién va a ser el diputado en la franja de seguridad, quién va a ser el senador de franja de seguridad.